Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Balareso. Hoy se desarrolló la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia en donde México acusó a Ecuador de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. Mañana será el turno de Ecuador. En esta etapa solo se analizarán las medidas cautelares solicitadas por el país azteca. La madrugada de este martes hora Ecuador, la Corte Internacional de Justicia celebró la primera audiencia tras la demanda que interpuso México en contra de Ecuador por la irrupción de su embajada en Quito el pasado 5 de abril. El escenario de hoy fue un escenario en donde México planteó las necesidades de medidas cautelares para garantizar sus derechos, fundamentalmente el respeto a su local y sus archivos. Sin necesidad de que la Corte Internacional de Justicia lo disponga, pues el Ecuador ya lo está haciendo. En esta audiencia los representantes mexicanos acusaron a Ecuador de violar el derecho internacional. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional, sino que han sentado un precedente desconcertante que repercute en toda la comunidad internacional. Celorio señaló que no se han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones por parte de Ecuador. Es absurdo, absurdo pretender o plantear que el Ecuador volvería a quebrantar el derecho internacional. Obviamente no tiene ningún fundamento. El miércoles será el turno de Ecuador de explicar sus razones. De allí que el ex canciller Luis Gallego sostiene que hay que posicionar un mensaje. Una campaña estratégica de comunicación global para posicionar la razón del Ecuador. Pero esta es solo una primera etapa, en donde los magistrados podrían tomarse desde un día hasta cuatro semanas en resolver las cuatro medidas cautelares solicitadas por México. Luego vendrá ya la parte sustancial de las demandas. A México le va a resultar muy difícil, muy difícil tratar de sustentar su posición sobre la base de una concesión de asilo a un perseguido político. El señor Glass no es un perseguido político. Y el Ecuador tiene la artillería pesada para demostrar que el señor Glass no es un perseguido político. Es un delincuente común. El director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, explica que estos son procesos largos en los que no se puede predecir tiempos. Después del anuncio del ministro de Energía sobre el restablecimiento de la conexión eléctrica con Colombia, analistas señalan que esto podría aliviar la crisis eléctrica del país. Sin embargo, la compra de 6 gigavatios hora no cubrirá ni siquiera el 10% de las necesidades del sistema eléctrico de Ecuador. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Tras el anuncio del ministro de Energía y Mina, Roberto Luque, sobre el restablecimiento de la conexión eléctrica con Colombia, analistas indicaron que esta situación plantea interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo en el sistema eléctrico del país. Por eso también va a seguir dependiendo de la cantidad de lluvias que sigamos teniendo y que es permitir que poco a poco vayamos recuperando y no lo otro que pudo haber sido que tuvimos un poco de energía y claro, teníamos recuperación de un día y al siguiente día nuevamente más apagones. Y es que expertos señalaron que la compra diaria de 6 gigavatios hora por parte de Ecuador a Colombia cubrirá menos del 10% de las necesidades energéticas del país. Las necesidades diarias del país están en el orden de 82 gigavatios hora. En algo ayuda a que el envase de Mazat se vaya llenando porque evitaría la producción de energía por parte de las turbinas. En este contexto, el objetivo del gobierno es reducir progresivamente los cortes de luz, los fines de semana y disminuir gradualmente la duración de los racionamientos. Mi idea sería que estos tres días sean solo dos a tres horas y lo más probable es que no. Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, en este sector ustedes pueden ver en la avenida América y también Colón se fue la luz desde las 12 y 10. Esta retornará aproximadamente a las 2 de la tarde. Ustedes pueden ver a esta hora cómo continúan los semáforos apagados y cómo los agentes metropolitanos están guiando en tránsito en esta, que es una articulación bastante movida aquí en la capital. Ahora, como ya lo veíamos el día anterior, el ministro de Energía encargado Roberto Luque anunció que estos cortes se reducirían de forma considerable a nivel nacional, no iban a tomar más de tres horas. En la capital es de dos horas aproximadamente, por eso les decíamos, en este sector retornará aproximadamente a las 2 de la tarde en unos minutos más. Lo que se anunció es que esta reducción se daba, ya que se pudo comprar nuevamente energía a Colombia. Esto permitiría la reducción, lo que se comprará a Colombia es 6 gigavatios hora por día, lo que permitirá reducir el déficit de 10,4 a 4,2 gigavatios hora y el costo será de 25 centavos el kilovatio. A esta hora vamos a intentar comenzar con alguno de los comerciantes de esta zona, a ver cómo les afecta los cortes de energía. Buenas tardes, vecino, ¿cómo está? Estamos en vivo para Teleamazonas. Quisiéramos conocer cómo nos afectan los cortes de luz. Oye, sí, son un poco complicados porque no bajan mucho las ventas y ahí nos afecta a todos, la verdad. Así sacamos los que podemos acongelar y ahí, esos, ahí nos afecta bastante la luz porque no tenemos planta de luz. ¿Y qué opinan de esta reducción? Se inició con aproximadamente nueve horas de corte, ahora son sólo dos horas de corte de energía. Ahí sí nos afecta menos porque ya son dos horas del sin luz y ahí trabajamos toda la tarde, que sí la tarde sí nos rinde bastante a nosotros, por lo menos a los que los helados. Recordamos que a partir de las dos de la tarde la luz se irá en ocho subestaciones en la capital, esto es en Luluncoto, Miraflores, también La Floresta, Río Coca, Andalucía, Conocoto y Cristianía. A partir de las cuatro de la tarde hasta las seis de la tarde se irá en Tumbaco, también en Chilibulo, en el Obraje Machachi. Y bueno, esto es lo que les podemos compartir hasta ahora. Y bueno, ustedes tienen más información en el estudio. Buena tarde. Buenas tardes, Daniela, muchísimas gracias. Equipos en desuso y contratos con proveedores fallidos constan entre las novedades que se reportaban en termogás Machala desde hace por lo menos cuatro años. ¿Qué pasó antes de que el gobierno se topara con una central que operaba apenas en un 25%? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Es a propósito de la crisis energética que el gobierno volteó a ver lo que sucede en termogás Machala, pero los problemas no empezaron ahora. En 2022, por ejemplo, ya se encendían las alertas respecto a equipos valorados en 135 millones de dólares que habían permanecido embodegados desde 2017 y que ya sucumbían al paso del tiempo. Entonces, desde Celex se decía que para instalarlos, entre ellos una turbina para aumentar la generación de termogás Machala, se requería al menos 109 millones de dólares que no había. Fue uno de los problemas con los que el pasado fin de semana se encontró el ministro de Energía encargado y el secretario general de la administración pública. Estos son cientos de millones de dólares parados y también cientos de megas parados. Entonces, quiero que un poco puedan darse cuenta de que atrás nuestro hay equipos que pueden funcionar y esto no es a largo plazo, esto es ya. Pero esta es solo una de las novedades reportadas. En termogás Machala hay una historia de contratos accidentados con proveedores de repuestos y servicios de mantenimiento de los equipos que se encuentran en la central. A partir de un informe de la Contraloría, este noticiero evidenció una de esas novedades reportadas con el consorcio TGM Turbinas, conformado por las empresas Constructora Manrique Suárez Edwal S.A. y Astrobrixa S.A., que pertenecen a una misma persona, que interpuso acciones constitucionales para evitar la terminación unilateral del contrato y hasta para esquivar multas. En lo que pareciera no ser un hecho aislado, pues según información de la Judicatura entre 2022 y 2024, el proveedor, con el que este noticiero quiso contactarse sin éxito, interpuso siete medidas cautelares y tres acciones de protección contra Termogás Machala, Electro Guayas, Senel Bolívar, Senel Santelena, Senel Sucumbíos y Coca-Cola Sinclair. Pero, ¿por qué no contratar los mantenimientos o comprar los repuestos con el fabricante? En 2020, a través de un memorando, la Dirección de Generación permitió que se compren repuestos que no sean originales. Disposición que, aunque fue revertida casi de inmediato porque podía poner en riesgo las pólizas de seguro, se habría cumplido. Se contrató personal que, según Contraloría, no contaba con la experiencia necesaria comprometiendo la garantía de fábrica. Información que en detalle habría sido puesta ya en conocimiento del Ministerio de Energía. El ministro a cargo pidió la renuncia del personal de Termogás Machala, pero podría incluso haber consecuencias penales, pues el COIP considera que existe peculado también cuando administradores y miembros del Directorio de Empresas Públicas impacten en los índices de gestión fijados o cuando se reporten pérdidas en beneficio propio o de terceros. La Asamblea decidirá este martes sobre la censura al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Karen Aro está en el Pleno para contarnos qué sucede a esta hora. Hola, Karen. ...que va en contra de la ley. Tres, se requiere... ¿Cómo están? Buenas tardes. En efecto, a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional continúa el debate alrededor de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía del gobierno del presidente Guillermo Lazo, Fernando Santos Alvite. Las intervenciones que hasta el momento se han dado han girado alrededor de lo que sustenta este pedido de juicio político. Porque, por ejemplo, la falta de decisiones del exfuncionario, así también como el incumplimiento a las advertencias que hizo, señalte, para lo que derivó en la crisis energética que se vivió durante el gobierno del expresidente Lazo y también del gobierno actual. Además de la falta de ejecución por parte de las empresas pese a estas advertencias, así también como el no cumplimiento al plan maestro de energía. Pero, ¿qué sustenta esto? La presidenta de esa comisión, de la Comisión de Fiscalización, que tramitó este pedido de juicio político, Pamela Aguirre I, ha cuestionado la intervención de la asambleísta Nicol Saca, quien es la proponente de este juicio político. Ha dicho que no ha logrado sustentar, que sin embargo esta comisión ha incluido pruebas que hoy llevan a este juicio político a la exfuncionaria. Escuchemos un extraño de su intervención. Creer, señores asambleístas, lo que eso significa. Se presenta un juicio político y quien lo propone no actúa la prueba y no demuestra el incumplimiento de funciones dentro de la comisión. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización y Control Político, teniendo un compromiso con el pueblo ecuatoriano, logró incluir pruebas de oficio, testimoniales y documentales. Y entre esas pruebas de oficio que presentó la comisión, no la proponente, se logró incluir un informe aprobado con ocho votos de la Comisión de Fiscalización, donde se evidenciaba el incumplimiento de funciones del exministro Santos Alvite. Primero, el plan maestro de electricidad, el 85% de incumplimiento. Y bien, para finalizar, nada más reiterarles que se necesitan 92 votos para lograr la censura del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. No la destitución al no estar en el cargo aplica la segunda figura, que es la censura. Pero nosotros permaneceremos aquí en el Pleno para conocer cuál es la decisión final que tome esta legislatura. Y obviamente más detalles les tendremos en las siguientes elecciones. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, también para ti. Muchísimas gracias. Un ex integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción cree que el juicio al ex contralor Carlos Pollitt en Estados Unidos reivindica las denuncias que el correísmo quiso deslegitimar. En el 2017, Pollitt demandó a sus miembros por calumnias. El pasado 20 de abril se cumplieron siete años. Ese día se leyó una sentencia que habría sido redactada por el propio Departamento Jurídico de la Contraloría. En ella se condenaba un año de prisión a los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, organización que en 2016 señaló entonces todopoderoso Carlos Pollitt por no haber detectado, entre otros, el sobreprecio en la compra de los terrenos para la refinería del Pacífico. Pues denunciaron que el Estado pagó 10 millones de dólares por un bien que valía 200 mil. El ex contralor decía que la denuncia era temeraria, maliciosa y que su honra se veía afectada, así que contrademandó. Y mientras en los tribunales de justicia inusitadamente rápido avanzaba el juicio, el Ejecutivo emprendía una campaña de desprestigio. Así lo cuenta Fernando Vega, uno de los entonces enjuiciados. Había que calear a la comisión, había que desprestigiarla. Quiero recordar que el señor Correa nos desprestigió desde las sabatinas, uno por uno. Pero el tiempo les dio la razón, asegura. Refiriéndose a los seis cargos por lavado de activos en los que el ex contralor Pollitt fue encontrado culpable en Estados Unidos. País donde habría blanqueado al menos 12 millones de dólares en sobornos entregados por Odebrecht. A cambio de no levantar informes por esas irregularidades que la comisión vio hace años. Pero quedan pendientes nombres que investigar, casos por abrir y reparaciones por cobrar. Por ejemplo, el de seguro Sucre, la misma investigación de Odebrecht, otras coimas entregadas a otros personajes del correísmo, ¿no es cierto?, por otras razones. Sin embargo, se ha dado un paso importante que hoy no cree que sea una victoria para la comisión, sino una luz entre tanta oscuridad, una sacudida a la memoria que espera sirva para restarle terreno a la impunidad, por quienes aún la combaten y también por los que ya no están. Estamos de regreso con más información. El presidente de la República, Daniel Novoa, firmó el decreto 249 en el que declara que la integridad pública es política nacional del Ecuador. En ese sentido, dispuso transformar la Secretaría de Anticorrupción en la Secretaría General de Integridad Pública. Esta entidad será parte de la presidencia de la República y estará encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la política nacional de integridad pública de la función ejecutiva. Con esto, esperan hacerle frente al fenómeno de la corrupción. En los operativos realizados en las provincias de Guayas y Los Ríos, capturan al hijo de alias JR por el delito de lavado de activos. En los allanamientos, también capturaron a un policía en servicio activo que lavó un millón de dólares para el narcotraficante Junior Roldán. Los operativos se ejecutaron en trece allanamientos. Donde a los gendarmes les tocó derribar puertas hasta blindadas. En Zamorondó, los agentes policiales allanaron un domicilio ubicado en la ciudadela Entre Ríos. En Guayaquil, el edificio City Office Business. La acción policial se ejecutó la madrugada de este martes también en varias propiedades ubicadas en el Triunfo y Los Ríos. Este es el círculo familiar de Junior Roldán Paredes, atrapados en la operación Blanqueo JR. Cada uno de ellos, según los agentes policiales, lavó dinero para quien fue el segundo al mando de la estructura terrorista Los Choneros. Se trata de Asael Roldán, hijo de JR. Lisette Hernández, segunda esposa. Ellos han sabido prestar su nombre para unas compañías fantasmas, las cuales están siendo investigadas. Marcelo Rodríguez, policía en servicio activo, que indica la Policía Nacional, lavó un millón de dólares para Roldán. La hermana del policía, Ana Rodríguez. Además, Douglas Delgado, identificado como testaferro de JR, dueño de propiedades del narcotraficante. También Amira Barquet, creadora de empresas para lavar dinero de Junior. Ciudadanas que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto aproximado de 5 millones de dólares. Los equipos operativos de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico, de la Dirección de Delitos contra la Corrupción, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. En estos operativos hallaron equipos de comunicación, una caja fuerte, pasaportes, motocicletas reportadas como robadas, joyas, relojes y además evidencia documental relacionada al delito de lavado de activos. ¿Qué se investiga? Este operativo denominado Blanqueo Junior, también existe la incautación de varios bienes muebles e inmuebles. El narcocriminal ecuatoriano que creó la Banda de los Águilas, Junior Roldán, fue señalado como ejecutor de asesinatos, matanzas y ataques terroristas, dentro y fuera de los centros carcelarios del país. Tras su asesinato en 2023, se conoce que sujetos ingresaron de forma clandestina, llevándose el cuerpo del cementerio central de Envigado, en Antoquia, Colombia. Pacientes y personal del Hospital Carlos Andrade Marín del IES realizaron un plantón en reclamo por falta de medicinas, insumos y la inestabilidad entre las autoridades de este centro. En lo que va del año, el H-CAM ha tenido cinco gerentes y no se descartan nuevos cambios. No tenemos atención de calidad, no tenemos medicinas, nos toca hacernos los exámenes afuera. El testimonio de los pacientes es la evidencia que supera el discurso de las autoridades del Seguro Social, que cada vez frente a un micrófono exponen una realidad que no se compadece con el día a día de la gente que reclama por su derecho a la atención en salud. Una atención por la que han pagado toda su vida laboral y no la tienen. Lamentablemente en septiembre me suspendieron, la oncóloga me dejó al mar de Dios, me dijo que me tienen que operar, me mandó a operar todo, y a la final, en febrero tampoco me quiso atender. Me dijo que me cambie de oncóloga, si no, no estoy conforme. De aquí a agosto estoy que me duele la pierna, solamente tengo que tomar calmantes, 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 porque no me soluciono. La metástasis sigue creciendo. Desde adentro quienes se enfrentan a la queja de los afiliados y deben sortear el malestar de pacientes y familiares, tampoco ocultan su preocupación por la falta de herramientas de trabajo. Y algo más, la inestabilidad de las autoridades genera inestabilidad en los procesos, caos en la atención. El H-CAM del IES tiene hasta aquí cinco gerentes en lo que va del año. Deben buscar una forma racional para que la administración del hospital funcione. Lo que queremos es trabajar que nos den los elementos necesarios. Para Juan Barriga, dirigente de los médicos del hospital, este no es un problema nuevo. Es indiscutible que hay fuerzas oscuras boicoteando procesos, buscando beneficios y caotizando la salud. La muestra es el cambio constante de autoridades. Los errores y las mafias que existen, enseguida lo cambian. Cuatro gerentes en tan corto tiempo no van a mejorar, no van a mejorar. Mientras alguien no tome una decisión seria, responsable. No se pueden tapar las deficiencias, pero las soluciones no están solo dentro de los hospitales. Hay autoridades que deberán hacer frente a la crisis. Sí hay problemas. Los médicos sabemos que existen problemas. Agotamos nuestros medios hasta donde podemos. Pero creo que viene más alto tomar una decisión de cómo hacer las cosas de mejor manera. Pacientes, médicos y trabajadores esperan una respuesta. Productos como la pitajaya o el arándano entrarán desde este miércoles con 0% de arancel al mercado chino. Desde el sector comercial hay expectativa porque la entrada en vigencia del acuerdo mejore las exportaciones que el año pasado superaron los 5 mil millones de dólares. Las puertas a un mercado de 1.400 millones de habitantes se abrirán totalmente a Ecuador este miércoles una vez que el acuerdo comercial con China entre en vigencia. Y desde el sector comercial se tienen grandes esperanzas, sobre todo a los productos agrícolas y agroindustriales que tendrán una reducción arancelaria. Tenemos expectativas con la pitajaya del arándano para que pueda incursionar, pero también vemos la apertura para productos procesados derivados del cacao. Así mismo creemos que el mercado del banano puede crecer también. De esta manera productos como la pitajaya que actualmente pagan un 20% de impuestos pasarán a cero. Lo mismo ocurre con el cacao en polvo que tiene un arancel del 15%, el atún de 5% o incluso el sombrero de paja toquilla que es de 8%. Pero hay otros cuya desgrabación será progresiva. Entre los que están por ejemplo el cacao, las rosas y tendrán desgrabámenes entre 5 a 10 años. El camarón va a tener un impacto positivo. Lo mismo pasa con productos que ingresarán desde ese país a nuestro mercado. De allí que desde la oposición hay preocupación por lo que pueda pasar con los pequeños y medianos productores. Nuestro país consideramos que no estaba en una situación de competitividad frente a China. Ahora lo que le corresponde al Estado ecuatoriano es apoyar a las microempresas con capacitación, con créditos blandos, con transferencia tecnológica. Sin embargo desde el oficialismo aclaran que en el acuerdo se establecieron líneas rojas para proteger la industria ecuatoriana. Se excluyeron 828 partidas de productos sensibles. Está excluido el zapato, el calzado. Estaba excluido incluso productos que son sensibles como la metalmecánica que en Ecuador se encuentra en producción alta. Solamente el año pasado Ecuador superó los 5 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras. Y desde el Ministerio de Producción esperan que esta cifra aumente en 4 mil millones en los próximos años. Vamos a retomar la información desde la Asamblea Nacional sobre el juicio político a Fernando Santos Alvite. Karen Aro nos acompaña en este momento. Karen cuenta, nos censuraron al exministro. Hola, ¿cómo estás Liz, amigos televidentes? Sí, en efecto, pasó hace minutos nada más el Pleno de la Asamblea Nacional con 95 votos a favor y 24 abstenciones. Resolvió censurar al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Esta censura quiere decir que no puede ocupar cargo público por lo menos de aquí en adelante por los próximos dos años. Esa decisión que ha tomado hace minutos nada más el Pleno de la Asamblea Nacional. Los votos a favor vinieron por parte de la Revolución Ciudadana, de ADN, el Partido de Gobierno y también del Partido Social Cristiano. Se abstuvieron de votar un sector de los asambleístas independientes, de Construye y también de Gente Buena. Eso es lo que ha pasado tras el debate durante la jornada de este martes, finalmente la censura del exministro. Según los legisladores, lo responsabilizan de la crisis energética por la que atraviesa el Ecuador, principalmente de los apagones. Han explicado en sus intervenciones aquí en el Pleno de la Legislatura que es responsable de la inacción, supuestamente de no haber tomado decisiones oportunas y haber hecho caso omiso a las advertencias de cenace sobre lo que podría ocurrir con la crisis energética y el estiaje que se avecinaba desde el gobierno del expresidente Guillermo Lazo y también de este gobierno que ha derivado en lo que está pasando actualmente en el país. Eso es lo que ha sucedido hace minutos. Nada más, como les decimos, esta decisión fue tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 95 votos a favor y 24 abstenciones. El exministro de Energía, Fernando Santos Sálvite, ha sido censurado por la Asamblea. Eso es cuanto yo les puedo contar hasta el momento. Continúan ustedes en Estudios. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen. Para ti también una buena tarde. Con esta información, momento de ir a una pausa, amigos, y enseguida regresamos con más. Continuamos con más. La época invernal deja nueve fallecidos y 170 mil personas afectadas en el país, según el balance realizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además, continúan las operaciones de búsqueda de los tres ocupantes restantes del accidente aéreo en la provincia de Pastaza el pasado viernes. Desde que el INAMI emitió el pasado 20 de abril la alerta meteorológica por intensas lluvias, 155 eventos de emergencia se han registrado en el país. En este tiempo se han suscitado inundaciones en las provincias de Napo, Pastaza, además del aluvión. En Al-Ausí, los deslaves registrados en la vía Cumanda-Payatanga, el invierno que ya está a punto de culminar, deja un saldo de nueve fallecidos y 170 mil personas afectadas en el país, según lo informó este martes. El secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, en entrevista con 24 horas. Siempre queremos bajarlo y ese es el objetivo, bajar el número de personas fallecidas por cada 100 mil habitantes. Pero, ¿qué acciones se plantean para prevenir los desastres naturales propios de la época lluviosa y disminuir la cifra de víctimas mortales? El día de ayer ya se aprobó por unanimidad el eje de gestión de riesgos como parte del Plan Nacional de Desarrollo y lo segundo es que estamos terminando el reglamento a la nueva ley de gestión de riesgos. El secretario de Gestión de Riesgos también hizo referencia al accidente aéreo ocurrido en Pastaza el pasado 26 de abril y que dejó un total de ocho fallecidos. Las autoridades lograron recuperar cinco cuerpos, pero continúa la búsqueda de los otros tres ocupantes del helicóptero. Una de las víctimas era funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La hoy oxisa realizaba ayuda humanitaria en Pastaza tras las inundaciones registradas los últimos días en la provincia. A pocos días el retorno escolar en el régimen consta aún existen centros educativos que presentan afectaciones. Infraestructuras en mal estado y maleza dentro de los planteles son algunos de los factores con los que los jóvenes y niños tendrían que lidiar previo al inicio de clases. El inicio de un nuevo periodo escolar está cada vez más cerca, pero todavía existen centros educativos que se encuentran en condiciones inadecuadas para el retorno de los estudiantes. En algunas unidades educativas se puede observar óxido, huecos en su infraestructura, maleza dentro de ellas, incluso animales muertos al lado de centros educativos. A esto se le suma calles con lodo, lo que complica el difícil acceso a personas y vehículos. Uno de estos es el Centro Educativo Bernardita Correa Delgado en el noroeste de Guayaquil, donde una madre de familia nos cuenta con los factores que tendrían que lidiar sus hijos previo a un retorno de clases. Ya esto es lo de todos los años, la maleza alrededor, el agua y eso que no está lloviendo, imagínense cuando llueve esto se llena de agua. Dentro de esta unidad educativa se puede apreciar cómo se encuentran adoquines que iban a ser utilizados para la renovación estructural de esta institución. Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, detallan que existen 388 unidades educativas con daño funcional y 30 con daño estructural. Pero esta situación no solo queda aquí, metros más adelante se encuentra la unidad educativa Violeta Luna Carrera en Ciudad Victoria, donde la situación es similar, sumado al factor de la delincuencia. Incluso al momento de este reportaje no observamos a ningún policía en este sitio peligroso de Guayaquil. Nos tiene a todos los habitantes en su sobra, porque como sabrá, esto es un lugar muy conflictivo, entonces carecemos de presencia policial. Uno aquí no tiene mucha seguridad y si uno dice algo de más, pues no sabrá qué le puede pasar. Según el Ministerio de Educación, en Ecuador hay 4,5 millones de estudiantes. De estos, más de 3 millones están en el sistema fiscal, esperando que algunos de sus centros educativos estén en óptimas condiciones previo a su retorno.